¿Por qué estoy grabando, linda? ¿Estoy grabando? ¿Estoy viendo la vecina? ¿Estoy grabándola? ¿Estoy grabándola? La payasita La payasita La payasita La payasita Emilia, mamá me va a decir algo ¿Quieres decir algo en las investigadas, por favor? Yo quiero agradecer a mi, toda mi familia, mis amigos, mis vecinos Por estar conmigo Este día tan maravilloso Seguimos 47 años ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y tú son 45? ¿Cómo, cómo? ¿Y tú son 45? ¿Tienes cuántas que son? 77 años Yo me siento muy contenta Porque yo creía, yo lo sospechaba, pero después cuando caí a mi familia se rompieron las flores y yo dije no hay cumpleaños, no hay un beso, no hay un beso, no hay un beso, a pelear, y venía la del nalgado a su hijo mío, pero nada, entonces fue muy bonito, muchas gracias y espero que, yo soy buena que no nos sospecha, viste, y muchas gracias. El próximo cumpleaños me invitan a mí también, para yo ser con partícipe de la Santa.